Siento que me pierdo en THC A veces te lo recuerdo, ya ni sé Siento que me acuerdo y lo noté Siento que me pierdo en THC Esta es la vida en mi cuaderno, broda De enero a diciembre y no me incomoda Mi hobby, gusto y pasión, no me jodas Yo no lo conmodas, motherfucker Si dejo la cerveza que sigue el pisto con soda Me explico, chico, soy yo psicótico En un 2D cierro el ósico Cambiando de tonada Detonando la rima elaborada Para nada me paran y me pararan Me paran y me pararan Siento que me pierdo en THC A veces te lo recuerdo, ya ni sé Siento que me acuerdo y lo noté Siento que me pierdo en THC Eh... 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 Esta es la vida en mi cuaderno, broda Este es la vida en mi cuaderno, broda ¡Suscríbete al canal!